En el 2018, para Euskal Arria Bildu, se han cumplido las tendencias estructurales que anunciamos en el 2016 y en el 2017. Por un lado, unas políticas económicas neoliberales que lo que hacen es profundizar en la división y en la desigualdad de nuestras sociedades. Por otro lado, una tendencia creciente al autoritarismo y a la fascistización de la vida política. Y por otro lado, en nuestro país, todavía la falta de un espacio de convivencia real democrática, en la medida en que no todos los proyectos políticos son posibles de consolidar. Y todavía la existencia de problemas derivados de una fase anterior, como es el problema de los presos, de los refugiados y de los deportados políticos. En ese sentido, nosotros somos de los que hemos defendido que este país va a necesitar de grandes acuerdos. Seguimos insistiendo en este tema. Necesitamos acuerdos nacionales y populares, necesitamos acuerdos de Estado para hacer frente a los problemas que antes hemos apuntado. Máxima desigualdad en políticas económicas, máxima desigualdad social y creciente autoritarismo en el Estado español y en el planeta. Por lo tanto, lo que queremos decir es que el reto de la igualdad y de las alianzas amplias en este país no es un reto caprichoso, sino que es un reto que se puede encarar desde una posición responsable, que es la que plantea la izquierda independentista, diciendo que necesitamos acuerdos de país para hacer frente a lo que se nos viene encima, o si no, será lo que se nos viene encima lo que nos va a obligar a hacer grandes alianzas y grandes pactos del país. En segundo lugar, necesitamos grandes alianzas, necesitamos movilizaciones populares y necesitamos un ejercicio responsable de la política para cuidar de la gente, para que los derechos sociales de la gente sean respetados, para que la desigualdad desaparezca, para que movimientos como el de los pensionistas o las feministas tengan un encaje en las políticas diarias y en las políticas públicas. Y por último, necesitamos solucionar definitivamente y de manera integral el problema de nuestros presos, de nuestros deportados y de nuestros exiliados. Necesitamos, en definitiva, avanzar en la unidad, en los grandes acuerdos de país, en los acuerdos que protegen a la gente y los acuerdos que salvaguardan la soberanía nacional del pueblo vasco. Estos son los grandes retos y a esto es a lo que va a dedicar todo su esfuerzo Euskal Arria Bildu. ¡Gracias! ¡Gracias!